cómo se dice náufrago en chino, cómo se dice náufrago en chino, chinchulancha, es viejísimo, está bien, es cómico, y cómo se dice noventa y nueve en chino, cachichén, está bien, cachichén, está bien, y cómo se dice pelo sucio en chino, chin champú, chin champú, no hay champú, está bien, es cómico, es divertido, cómo se dice, a ver, esto después pasó, José, José, grita el jefe de dirección, acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo, no se preocupe jefe, no estoy trabajando, un desastre, está bien, está bien, ¿cuál es el vino más amargo? Esto es un chiste, es un chiste, ¿cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra, no, es un chiste, chiste de suegra, vino mi suegra, parece que es amargo, que dice, era un casinero tan feo, pero tan feo, que hacía llorar a las cebollas, ¿cómo sacas a Superman del agua? Es interesante, ¿no? ¿Cómo lo sacamos a Superman del agua? Y oxidado, porque es el hombre de acero, malísimo, está bien, ¿saben ustedes por qué los hijos pequeños de Superman no se pelean? ¿Por qué los hijos pequeños de Superman nunca se pelean? Porque son supermancitos, ah, buenísimo, está bien, nos reímos un poquito, a ver, quedó algunos más, dos más, no, está bien, lo que, este me pareció gracioso, van dos granos de arena por el desierto, dos granitos de arena por el desierto, y le dice uno al otro, creo que nos siguen, creo que nos siguen, el desierto, los granos de arena, bueno, está bien, fue un chistecito.